El libro de los Proverbios El libro de los Proverbios Son pura ganancia. El que se precipita acaba en la indigencia. Tesoros adquiridos con engaños son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. El alma del malvado desea al mal. El no se apiada de su prójimo. El simple se hace sabio cuando se castiga al insolente y asimila a la ciencia cuando se instruye al sabio. Y así continúa este libro de los Proverbios. Es interesante. Tesoros adquiridos con engaños. Los Proverbios son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. Upea, por ejemplo, en interesante forma las lleva. Upea, que se imagina todo lo que son estas licitaciones, pero en formas fraudulentas. Los robos, el quitar al pobre el remedio de un hospital, el quitar al pobre entonces la posibilidad de tener unas buenas calles, el quitar al pobre la posibilidad entonces de tener buena educación. Sino que de toda la comunidad, lo que le pertenece a la comunidad. Queridos hermanos, oí la palabra de Dios a través del libro de los Proverbios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.